Puede ganar el Betis la Copa, va Miranda, toma distancias, está en la cal, le pega a Miranda, el lanzamiento, gol, 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 gol. Ya estamos aquí dentro, impresionante. Bueno, pues ya estamos aquí en casa, estamos empezando a grabar este vlog sobre la final de la Copa del Rey. No sé muy bien qué decir porque es la primera vez que grabo para una final, pero lo que sí podéis tener totalmente claro es que estoy súper nervioso, con muchísimas gracias, ganas, no sé ya ni lo que digo, de que llegue el partido. Este clip lo voy a dejar seguro. Y vamos a irnos hoy, viernes, para la rueda de prensa previa al partido de Manuel Pellegrini. Veremos 15 minutitos del entrenamiento del equipo. A lo mejor os dejo alguna pinceladita aquí en el vlog. Nos vamos ya para la cartuja y ya volveremos después de esta rueda de prensa y del entrenamiento para mañana, día del partido. La primera final que voy a vivir como periodista del Betis y una nueva final desde hace 15 años. Esto es para disfrutarlo, esto es para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Bien, pues aquí desde la parte de prensa de la cartuja, ya tenemos la rueda de prensa de Pellegrini ventilada. Ya la hemos visto, nos vamos para casa, vamos a descansar, que hay muchos nervios y ya mañana tenemos el partido y el videoblog. Bueno, pues actualizo mi situación. Ya hemos dejado el coche, podéis escuchar el ambientazo, los petardos. Nos vamos a acercar por aquí, por la facultad de comunicación para llegar al estadio de la cartuja. Hace un solazo impresionante, hace calor, pero a la vez está lloviendo. Bueno, el tiempo está loco en Sevilla, nosotros vamos rápidamente para meternos en el meollo. En el meollo de lo que es esta previa, de este partidazo entre Betis y Valencia. Y ya lo próximo que vais a tener son imágenes. Y ya lo próximo que vais a tener son imágenes. Y ya lo próximo que vais a tener son imágenes. Pues ya nos hemos alejado de la fanzón del Valencia. Sigue llegando gente, la cara de felicidad de todo el mundo es impresionante. Ahora estamos aquí en la planada principal, en la grada principal con el logotipo de la Copa del Rey. Vamos a buscar a gente del Betis que entre la Alameda, la fanzón del Estadio Benito Villamarín, pues está un poco desaparecido y todavía tiene que llegar aquí al estadio. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llega el primer gol del Betis, Borja Iglesias marca de cabeza, minuto 14 de la primera parte No se ni que minuto va, que locura, golazo de Borja Iglesias 1-0 Gol del Valencia marca Hugo Buro, ha habido un hueco en la defensa del Betis, pero Hugo Buro ha definido muy bien 1-1 Gol del Betis, Borja Iglesias 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 Gol del Betis Gol del Betis, Borja Iglesias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.